Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Justamente así es como tu mente Tu subconsciente va entrando a esos archivos Solo confía e influye y de cada beso un poco más más profundo confortablemente y mientras tu cuerpo está en este sillón pesado muy pesado pesado como una roca muy pesado puedes realmente sentirte curiosa de ver hasta donde te lleva tu mente inconsciente ubícate ahí revisa donde estás puedes empezar por tus pies ahí en ese lugar y dime si están pisando una superficie blanda o suave no piso nada solo floto bien ahora pon la luz morada con azul y doy vuelta bien vamos bien las personas que saben de esto dicen que el color morado ya cambió significa transformación ahora que está pasando ahí cuenta otra vez es anaranjado bien 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 y sigue en movimiento sigo moviéndome y tú estás viendo ese color desde arriba de abajo de frente de arriba bien ¿qué pasa si te mueves de ahí? ¿puedes hacerlo? no sé a dónde revisa si estás en una en un espacio cerrado o abierto siéntelo trata de no verlo solo sentirlo y cerrado bien estoy como así muy cerrado muy cerrado ok como si solo copiaran mis ojos trata de tocar las paredes de ese espacio o el límite de ese espacio dime si está flexible o duro duro bien no puedo no me permite ¿y qué? ¿con quién? no, no, no puedo no, no sé pero no puedo desplazarme bien ahora revisa siente si estás sola o con alguien más ahora dime si hay algún sonido ahí no no es tibio frío ¿cómo se siente? no está más apretado pero no siente no, no hay sonido no hay calor no hay frío es como neutra bien ahora revisa si hay alguna emoción siento como que topo como que topo bien revisa si estás tranquila en paz angustiada estoy angustiada ok estoy tan apretada que hasta siento como que mi cara fuera muy grande y yo una miniatura mariana revisa si estás en el vientre materno lo primero que llegue a tu mente ahí está no bien vamos bien ahora trata de sentir tus manos ya sentiste tu cara ahora tus manos las manos dan mucha información ¿qué información te dan tus manos? es como si no las entieras es como si fuera un no encuentro forma como si no tuviera forma bien no, no tengo forma ¿pesas? siento como así peso mucho pero mucho y no tengo forma ok todo lo que pesa debe tener alguna forma porque es masa físicamente hablando revisa cuál es tu forma y mejor aún si puedes revisar cómo es tu textura puedes flotar sobre esa escena para que te sea más fácil así puedes apreciar mejor todo es que no puedo verme siéntelo siéntelo es como si fuera algo cuadrado nada más y tú estás dentro de ese cuadrado sí revisa quién te puso ahí o si entraste tú sola por tu cuenta yo soy ve al momento en que te pones en ese cuadrado retrocede en el tiempo por ese espíritu es fácil ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? Estoy pesada Estoy pesada Y sigo viendo la luz amarilla, naranjada Pregúntale a esa luz por qué estás ahí Dejamos que te contesta Se va a comunicar contigo probablemente Pero a nivel psíquico, por pensamientos Lo primero que llegue a tu mente Eso está bien Porque quiero cambiar ¿Cómo? Porque quiero cambiar Pregúntale quién es Ya es morada ¿Qué? Azul Marina, revisa qué representa ese cuadrado Revisa si tiene algún simbolismo A veces la mente se comunica por símbolos Y no necesitas averiguar demasiado Porque la información llega a ti Natural Que sea Gracias. Yo creo que estoy limitada. Bien. Yo te voy a hacer una pregunta. Solo contesta lo primero que llegue a tu mente. Sin hacerte preguntas ni analizando nada. Yo quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí. Hermano, te puedes comunicar. A través de la mente y de la boca de Mariana. Te la va a prestar por un momento. Dime qué haces ahí con ella. ¿Por qué la acompañas? Lo primero que llegue, Mariana. No hago nada. ¿Y para qué estás ahí? No sé. Trae a la pantalla mental de Mariana ¿Cuándo fue que te pegaste a ella? No me acuerdo. ¿Y de tu nombre si te acuerdas? No. Hermano, vea el momento en que muere tu cuerpo en esta última vida. Ubícate ahí y dime cómo fue que pasó. ¿Qué atrae a tu mente? Un corazón. La tiene. Ese hermano que está ahí, Mariana, es masculino o femenino? Hombre. Muy bien. Hermano, ¿quieres ir al momento en que muere tu cuerpo? Para saber qué fue lo que pasó. Está aferrado. Está aferrado. Está aferrado y está en una esquina de mi cuarto. Ok. Ahí lo veo. Y no quiere. Está volteado. Pregúntale si es el que siempre te ve. Está arriba, en una esquina arriba. Yo ahí lo veo. Pero está de espaldas. No me quiere dar. No quiere. Hermano, ¿me quieres decir tu nombre? ¿O prefieres que te llame Juan? ¿O te gusta el nombre de Jorge? No lo quiere. ¿O te gusta el nombre de Raúl? ¿O de Felipe? No. Bueno, no me pongo usted a adivinar. Dígame cómo se llama. Pedro. Muy bien. Pedro, ¿y qué haces ahí en el cuarto de esta Mariana? Ahí le gusta. Ahí le gusta estar. Pedro, ¿qué le estás generando a Mariana? Aparte de miedo. Inseguridad. ¿Y qué más le estás generando? ¿Qué más le estás generando? Pedro, ¿ya te quieres ir a la luz ya sabrá? No. ¿Y para qué vas a estar en un cuarto ahí en la esquina? Pues ni que fueras paloma. Tú eres espíritu. Un espíritu. Un espíritu no tiene límites. No se puede quedar en una esquina, en un rincón. Ya veo así como una luz amarilla. Revisa si es la que le va a mostrar el camino a Pedro. Pero no sé cómo. Tú solamente observa a Pedro, sabe qué hace y esa luz también. Pedro, ¿le quieres pedir perdón a Mariana por estar ahí, interfiriendo con sus energías? No. ¿Cómo que no? Aparte de que está ahí de... ¿Cómo le llaman eso cuando llega a hospedarse? ¿De huésped? De huésped. ¿De otros? Ahí está usted de huésped y nadie lo invitó y aparte de todo ni siquiera le va a pedir perdón. Pues eso como que no es de muy bien educado. Y está volteado. Y yo me siento como chiquita, chiquita, chiquita. Como si fuera una hormiguita en el piso. Así, chiquita, chiquita, chiquita. Y él está arriba, así. Ahora, Mariana, hazte grandota, grandota, grandota. Crece. Hazte un gigante, grande, grande, con un cuerpo pesado, pesado. Crece. Y pregúntale a Pedro si tienen algún convenio, algún contrato, algún acuerdo. Me hago chiquita. Eres grande, recuerda. Me hago chiquita y él no quiere voltear. No nos importa que no volteaste, grande. Trae a tu imagen, a tu corazón, la imagen de tu bebé. Siente ese amor. Y esté bien grande. Crece. Ya estás grandota. Siento como si... Se me va. O sea, se me va. O sea, me bajo, me bajo, me bajo, me bajo. Lleva tu atención aquí, a tu centro. Lleva tu atención en tu mente y en tu corazón. Pon la imagen de tu bebé. La imagen de esa persona que tanto te ha apoyado y que te quiere mucho. Quien sea, no sé. Y ahora esté grande. En un tristras, no necesitas hacerlo lento. Ahora pregúntale a Pedro si tienen algún arreglo. O porque está ahí. No me contesta. Pedro, vas a desaprovechar la oportunidad que tienes. Está como... Para hablar. Está enojado. Está enojado. ¿Vas a desaprovechar la oportunidad, Pedro? Tú sabes que es la oportunidad. A mí me da miedo si voltea. Ah, para eso no quería voltear. A mí él me da miedo. Sí, sí, voltea. Sí, voltea. Y está... O sea, está en la pared, pero... Como a la esquina, pero arriba. Pero agachado. ¿Y por qué crees que está agachado? Si tiene coraje no debería de estar agachado, estaría enfrentándote. Más bien, él tiene miedo, Mariana. Así se ponen las personas cuando tienen miedo y los espíritus también. Este, él llegó... A mí me da la imagen que... Él llegó una vez a mi casa, atrás de mi hermano. Y él traía una chamarra de mezclilla. Y yo estaba acostada en el sillón, dormida. Pero él llegó hasta la mitad de la sala, como si hubiera llevado a mi hermano. Como si lo hubiera acompañado. Y luego entró mi hermano y él se regresó, se salió. Y yo estaba acostada dándole la espalda, pero yo lo pude ver. Y yo lo sentí. Ahora, dile. Y yo me acuerdo de ese día. Y traía una chamarra de mezclilla. Y yo me levanté y le dije a mi mamá que con quién había llegado mi hermano. Y mi mamá me dijo, no, llegó solo. Pregúntale a Pedro por qué sigue ahí. Pero ese día él se salió. Entonces, ¿quién es el que está ahí? No, dice que no es el mismo. Ok, entonces no es el mismo. No hay que seguir analizando información. Pregúntale a Pedro por qué está ahí. Ay, lo tengo muy juntito. Pregúntale quién es. Pregúntale si tienen algún acuerdo, alguna promesa, algún convenio. Y si es así, que traiga tu pantalla mental, ¿cuándo? No, y me está subiendo. Como si estuviera, como si me, como si flotara, me flotara hacia él. O sea, como si fuera muy... Tú tienes el poder, Mariana. Nada ni nadie puede acercarse a ti, a menos que tú quieras. Hazle saber a Pedro que tú no quieres. Y hazlo con seguridad. Existen leyes universales. No es de que si quiere, que haga lo que se le dé la gana. Eso no es cierto. Así es de que háblale con rudeza, no feo, pero sí firme. Y dile, que te diga quién es. Ya es mucha plática y no nos dice nada. Se ríe. Como que si voltea así de perfil y se ríe. Pero tiene la cara... O sea, no le puedo la cara de frente, pero de perfil la tiene larga. Ok. Pero no le tengo miedo. Muy bien. Entonces ya te hiciste alta. Estoy alta, pero quiere que esté cerca de él, así ahí. Como si fuéramos uno solo, o sea... Sigue arriba. Tú también súbete. También lo puedes hacer. Y recuerda que nada ni nadie puede. Pero es que me da miedo hacer... Tengo un espejo ahí. Y no quiero acercarme porque no quiero voltear. Métete al espejo. Ve ahí. Envuélvete en una esfera de luz y métete. Eres espíritu. Yo te estoy acompañando. Siente mi energía ahí contigo. No me deja entrar. ¿Y quién no te deja entrar? El espejo no me deja. Si no se trata de que le pidamos permiso. Tú te puedes meter y ya. Así como te puedes subir al techo, puedes estar en la esquina. Eres espíritu. Dice que... Que no tiene caso lo que hago. Pregúntale entonces para qué está ahí. Porque quiero. Pues eso ya lo sabemos, Pedro. Pues ni que fuera una respuesta tan inteligente. Pues obvio que es porque usted quiere. ¿Y para qué quieres estar ahí todo aburrido? Pudiendo tener nuevas experiencias. Por el cosmos, por el universo completo. Ahí en la pared. ¿Qué es eso? ¿A poco eso es interesante? Y luego otra vez veo la luz anaranjada. Pedro, ¿estás listo para irte a la luz? No. Bueno, por lo menos sube un momento. Si no te gusta, bueno, pues ya regresas y te sigues quedando ahí en esa esquina. ¿Tú decides? ¿Tú tenías familia, Pedro? ¿Tenías hijos? ¿Tú tenías papás? ¿Tú tenías papás? Lo más probable, Pedro, es que tus padres te estén esperando en la luz. Y tú aquí, sin hacer nada. Abre la boca. Así. De perfil. Así como si bufara. Pues tú también bufala igual para que estén iguales. Pero, o sea, él está en la hora y tengo miedo. O sea, él quiere darme miedo. Y voltea. Y tiene como la quijada larga. Tiene como la quijada y la nariz águila. Ay, dile que eso no asusta a nadie. Que no inventa. Dile que ya se esté quieta. ¿Qué es eso? Dile que ya deje de estar jugando. Y pregúntale si se va a ir a la luz o no. Que es una buena oportunidad. Y es más, que le hable a su maestro que está ahí con él. El maestro tiene un montón de tiempo esperando. Que él no le hace eso. ¿Qué es eso de que no le hace eso? Yo no entiendo nada. Que no le hace eso, ¿qué es eso? ¿Te das cuenta qué es lo que sucede cuando enfrentas tus miedos, Mariana? ¿Te das cuenta ahora? ¿Te das cuenta ahora? ¿Hacen cosas para que te den más miedo? Pero una vez que lo enfrentas, no pasa nada. Entonces, ¿qué, Pedro? ¿Vamos a seguir aquí platicando o basta de...? Hay una luz bien amarilla y azul, amarilla y azul. Como lilitas, así como lilitas. Pedro, ¿quieres ir con esas luces? Sí. Ah, vaya, qué bueno. Y es una luz así como... Cambia, cambia azul. Ándale pues. Pedro, váyase a donde le corresponde estar. Pero antes, dele las gracias a Mariana. Nada de que irse así como así después de estar tanto tiempo ahí en su cuarto. ¿Qué es eso? Dice que es mía. Ah, qué pues. ¿Pues era de quién? ¿Pues cuánto le costó? Dice que es mía. Ah, dale. Yo no sabía que los espíritus fueran dueños de personas. ¿Por qué es tuya, Pedro? ¿Cuánto te costó? Porque yo la quiero, dice. Ah, bueno, está bien. Yo también la quiero. Pero no por eso la voy a tener aquí en mi casa. Pues imagínate, voy a tener un rato lleno de gente. Dice que sin ella estoy triste. Ah, bueno. Entonces, Pedro le da alegría a Mariana. No miedo. No, dice él que sin mí está triste. Sí. Oh, ok. Pregúntale por qué, Mariana. ¿Por qué le hago compañía? Dile que nosotros conocemos un lugar bien bonito, pero bien bonito donde va a tener mucha compañía. La mejor del mundo. Donde siempre estará en paz y tranquilo. ¿Qué te dice? Está triste. Pero no tiene por qué estar triste. Explícale. Explícale que la luz va a estar bien, que ahí está su familia. Que en esa dimensión donde él se encuentra no estás tú. Mariana, pregúntale si es el abuelo. Me muestra que él es joven y es moreno y tiene la barba partida. Muy bien. Y estoy agachado. Dile que no se preocupe. Es joven, tiene como 18 años. Dile que va a estar bien, que no hay que preocuparse. Dile que voltee. Dile que voltee hacia arriba. Dile que voltee hacia arriba. Ahí hay una luz. Ese es Jesús, mi maestro. Es mi amigo. Y también de él. Dile. Dile que le va a dar la mano y le va a enseñar para dónde ir. Dile que vaya en paz, que esté tranquilo. Dile que ahora sí va a poder estar acompañado. Para que le sea más fácil irse a la luz, Mariana envuelve la luz blanca. Esa luz da paz, da tranquilidad, da armonía, bienestar. Envuelvela en esa luz para que recuerde lo que es eso. Dice que sí. Mira qué bonito. De hecho, le está dando la mano a Dios. ¿Te das cuenta? Y yo le digo que no tenga miedo. Miedo. Pedro, recoge todas tus energías de este cuerpo, de otros cuerpos, de esta época y de otras. Y llévalas contigo. Tú lo haces desde esa dimensión. Yo te ayudo desde esta. Recoge todas tus energías. Recógelas. Retíralas con mucho cuidado por aquí. Vete en paz. Mariana, ¿lo estás envolviendo en luz blanca? Sí. Bien hecho. Que la paz del universo te acompañe siempre. Recoge todas tus energías. Ahora, el espacio que ocupaba Pedro. Está solo. Llénalo de cosas lindas. Puede ser un arco iris, florecita. Me imagino a mis papás felices, ahí bailando, abrazándose. Pon eso bonito ahí. Y deja que te llene, que la emocione el amor. Esa es la mejor manera de limpiar tu habitación. También puedes poner un papalote, puedes poner estrellitas. Todo lo que para ti sea bonito. Dile mentalmente a Pedro que vaya en paz. Y que allá estará bien acompañado. Ahora que ya no tenemos interrupciones, Mariana. Entrégale toda esa inseguridad. Él la provocaba, no era tuya. Termina de retirar toda esa inseguridad de tu corazón, de tus pensamientos. Que se vaya, que se la lleve. Todo, retírala. Saca toda esa inseguridad que se la lleve. De tu pensamiento, de tu corazón. Retira todo eso, eso es de él, que se lo lleve. Y ahora que ya no hay interrupciones, ahora sí vamos bien profundo, profundo. Solo suéltate, viaja. Lo estás haciendo muy bien. Vamos al origen de esto que hoy te pasa. Ve profundo. Toda esa información está disponible para ti. Toda esa información. Uno, de muy profundo. Uno, de muy profundo. Dos, más. Profundo. Al origen de esto que hoy te pasa. Tres. Ya estás ahí. ¿Qué está pasando ahí? Ay, me están atacando. Yo estoy ahí contigo. ¿Y cómo hacen eso? ¿Quién te ataca y cómo? No sé. ¿Eres joven o vieja? Soy joven. ¿Eres mujer o hombre? Soy mujer. Y se está bajando el pantalón. Se está bajando el pantalón. Observa desde arriba. Flota. Hasta arriba. Y desde allá me platicas qué está haciendo este hombre. Me estoy violando. ¿Y cuántos años tienes ahí? Trae un pantalón negro. ¿Eres joven? Él trae un pantalón negro. Tú dime. ¿Eres joven ahí? Soy joven. Tengo como 16 años. Recuerda desde arriba. Sígueme platicando qué sucede. ¿Qué más hace ese hombre aparte de violar a esa chica? Me va a abrir las piernas. Ajá. ¿Y en dónde están? Está solo. Es una casa sola. ¿Reconoces esa casa, Mariana? No. Solo se ve que el piso es de cemento. ¿Es pobre la casa? ¿Te recuerda algo? No. No. No, pero... Dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Alejandra, Susana. Y tengo el pelo lacio. ¿De qué color es tu piel? Rubio, blanca. ¿Ese hombre habla tu mismo idioma? Sí. ¿Es el mismo que yo estoy hablando? Sí. Es joven. ¿Lo conoces? No. ¿Cómo fue que te llevó a esa casa? No sé. Solo estaba ahí, lo tenía encima. Retrocede un poco el tiempo. Un poco. Eres espíritu. Eso es fácil hacerlo. Ve hacia atrás un poco y dime, ¿cómo es que te lleva ahí? Tengo una reunión. ¿Es una fiesta? Sí. ¿Él está allí en la fiesta? Sí, pero la fiesta ya pasó. ¿Cómo visten esas personas de la fiesta? ¿Es una época reciente? Sí. Ok. Y tiene un pantalón negro y tiene una camisa como cuadradita. ¿Él estaba también en la fiesta? Sí. ¿Te conoce? No. ¿Sólo te observaba? Sí. No sé, platicamos. Platicamos. Bien. ¿Él te lleva? ¿Cómo es que te lleva ahí? Caminando, vamos. Es una calle llena de piedras. Revisa qué nacionalidad tienes. Ubícate ahí y dime, ¿qué año es y cuál es tu nacionalidad? No, no sé. Está bien. Está bien, no es importante. Ahora adelántate un poco. Y dime, ¿qué hace después de que viola a la chica? Ay, me que deja. ¿Estás muy lastimada, Alejandra? Sí, mi... Tengo miedo que me van a regañar. ¿Tus papás son muy estrictos contigo? ¿O quién te va a regañar? Mi abuelita. ¿Vives con ella? Con mi abuelita. Ok. Y dime, ahora que estás en esa casa, ¿qué haces? Me quedo sentada y estoy llorando, pero yo me veo así como... Sí, yo estoy parada y ella está sentada llorando. Regresa un poco, regresa un poco antes de que se vaya ese hombre. Y muy despacio, vengo platicando, ¿qué es lo que sucede? Cuando consuma su ataque, cuando acaba su ataque, ve ahí, a ese momento. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me agarra la cara. Me está agarrando la cara. Y me dice que perdona. ¿Y luego qué hace? Mira los ojos de ese hombre. Es blanco. Y tiene el pelo negro. Mira sus ojos y dime si están presentes en la vida de Mariana. Dicen que los ojos son las ventanas del alma y nos reconocemos a través de las épocas y del tiempo. No. Ok. Dime ella que viola a esa chica que hacen. Se abrocha el pantalón y se abrocha el cinturón. Ajá. Pero usa sombrero. Ajá. Tiene un sombrero. Me dice que me va a buscar. Ajá. Pero yo no digo porque tengo miedo. Bien. ¿Ya se fue? Sí. ¿No te ataca, no te lastima con algún arma? No. ¿Sólo te viola? Sí. Ajá. ¿Y se fue? Alejandra, ¿ya vas a tu casa o te quedas ahí? Ahí me quedo. Y estoy llorando. Como que no lo alcanzo a comprender. Como que estoy más chica. Ok. O sea, sí, estoy chica como de... No, estoy más chica. ¿Más chica de 16? Sí. Como 10 años. Como 10 años. Sí. Y dime ahora qué ha sucedido esa violación. ¿Qué haces, Alejandra? ¿Hacia dónde vas? Nada. Nada. Me da miedo. ¿Pero ahí te quedas? Ahí me quedo. No tiene muebles. Ajá. No tiene nada. Me quedo sentada ahí en el piso. ¿Cuánto tiempo te quedas ahí? Ahí me quedo. No sé, ahí me quedo. Alejandra, revisa si moriste ahí. ¿Qué haces ahí? Es que no puedo salir. ¿Y por qué no puedes salir? No hay puerta. Y no, no quiero. No sé, no quiero. Estoy... Estoy... Solo estoy sentada, asustada, llorando. Y no... Y me pierde. Estoy perdida. Estoy bloqueada. Revisa tu cuerpo. Y dime si está herido. No. No. Tengo un vestidito. De niña. Tengo un vestidito de niña. Y estoy sentada, pegada a la pared. Recargada, llorando. No. Alejandra, adelántate un poco más en el tiempo. Ahí, en esa vida. Yo voy a contar del uno al tres. Te adelantas solo un poco. Vamos a ver qué sucedió. Toda la información está disponible para ti. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. No, ahí sigo. Ahí sigo sentada. Ajá. Igualito. Igualito. Con la misma ropa, el mismo pelo. Retrocede un poco en el tiempo. Desde que salen de la fiesta. Ve lento. Recuerda, tú flotando allá arriba. Desde allá arriba es mucho más fácil que aprecies todo. Van saliendo de la fiesta. Tú estás allá arriba como si fueras un foco en lo alto. Ahora veme platicando qué sucede con ese hombre. Qué le hace a la niña. Cómo es que la mete. Revisa si la ataca antes. Mete despacio. Y cuéntame. Es que es la casa de mi abuela. Y hay una reunión ahí. Ajá. Y la casa es de alguien con dinero. Y la puerta es de madera grande. Es de madera grande. Grande. Sí. Y ya así como que vamos a caminar. A platicar. Ajá. Y las calles son empedradas. Ajá. Ajá. Y me empiezas a agarrar la espalda. Me empiezas a agarrar la espalda. No trae nada en sus manos. No. Me pega la cabeza en el piso. Me azota la cabeza en el piso. Pero yo no le he hecho nada. Ajá. ¿Qué pasa con tu cabeza allí? Recuerda, estás viendo desde arriba. ¿Qué pasa con la cabeza de Alejandra cuando la azota en el piso? Truena. Truena. Ajá. Murió ahí. Desde arriba es más fácil apreciar todo. Ya que tronó la cabeza. ¿Qué pasa? Pero es una niña. Sí, yo sé que es una niña. Ay, no. Es una niña. Ajá. Es sangre. Ajá. ¿Se desprende de su cuerpo? No. Yo lo estoy viendo yo. Ajá. Revisa si Alejandra se sale de ese cuerpo. Porque Alejandra es espíritu. Desde ahí arriba que lo estás viendo, dime, si se sale de ese cuerpo cuando tronó la cabeza. No. Ajá. No, pero está, está ahí tiradita y luego, y luego está sentada, pero ya no está tirada ahí, como si ella se hubiera levantado y se hubiera ido a sentar. Ok. Asustada. Es como si vieras a dos Alejandras. Ajá. Y no sabe qué hacer. O sea, no sabe cómo, cómo irse o... Ajá. Alejandra. Voltea hacia arriba. Ahí hay una luz. Ajá. Esa luz te va a guiar, te va a enseñar hacia dónde hay que ir. No necesitas estar en ese cuarto solita. En la luz estarás en paz, estarás bien. No necesitas estar más ahí. ¿Quieres perdonar al hombre que te atacó? No. Alejandra, perdonar no significa estar de acuerdo ni aceptar, tampoco olvidar. Y llora. Ajá. Ella llora mucho. Sí, por supuesto. Apenas es una niña. Y su carita. Ajá. Así de triste. Alejandrita, ¿te quieres ir a la luz? No. Estás sola, se siente sola. Ajá. Allá en la luz está mamá, esperando por ti. Seguramente también están el abuelo, o los tíos, o algún hermano. No necesitas seguir en esa oscuridad, Alejandra. El universo se va a encargar. Tú solo ve ahí arriba. La quiero cargar Esa misma chica eres tú, Mariana Pero en aquella época Abrázala Sí, está flaquita Dile que todo va a estar bien Está flaquita Mariana, ahora que te das cuenta ¿De dónde viene Ese problema sexual? Ahora lo puedes dejar ir Ahora puedes dejar ir Ese miedo a la intimidad Puedes dejar ir ese miedo Esa fue una experiencia De Alejandra, esa chica rubia Esa niña La experiencia de Mariana es otra Es otro también el aprendizaje No sé, la estoy abrazando Dile que todo va a estar bien, Mariana Y llora Es que tiene miedo Pero una vez que vaya a la luz Se le va a quitar todo el miedo Va a estar muy tranquila Y sobre todo va a estar libre Y en paz Alejandra Alejandra, ¿le quieres hablar A tu maestro, a tu guía Para que él te muestre el camino Te acompañe Es un ángel Mira qué bonito Pero llegó No estaba Es que ya le habló Ahora dile que vaya en paz Sus zapatos son de charol De la niña Se ven bonitas Dile que va a estar bien Que ya todo pasó Lo agarro de la mano Bien Siéntete contenta Para estar en paz Ya todo pasó Mira, luz amarilla Amarilla y verde Luz verde, verde Mariana, ¿te das cuenta De dónde viene el miedo a los accidentes? A la sangre, a la muerte ¿Te das cuenta de dónde viene? Ahora sabes, ¿cierto? Sí Bien Ahora ya sabes por qué Puedes permitir que se vaya ese miedo No le corresponde a Mariana Ese es un miedo De Alejandra Esa niñita Ahora dime ¿Qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? Solo me da como 84 Muy bien 800 800 800 800 884 884 Ok Y ahora una luz azul Ajá ¿Por qué se han estado presentando esas luces? Azul Verde Anaranjada Amarilla ¿Y a cuál de todas esas luces le quieres preguntar ¿Qué es o quién es? La que más te guste La que tú quieras Pues la azul Que es la que está ahorita Bien Entonces preguntémosle A ver si llega la respuesta a tu mente Por favor ¿Qué lene juego El erto H Mis Tú TNT ceramic Caps Caps En El En ¿te dice algo? no bien Mariana, trae nuevamente los ojos de ese hombre el que atacó a la niña tráelos a tu pantalla mental revisa si están presentes o no en la vida de Mariana ¿se parecen algunos ojos de esta actualidad? no bien ahora entonces prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista Mariana? sí bien ya se fue a la niña la agarró de la mano y se la llevó ¿va tranquila? sí ¿te das cuenta? ya todo va a estar bien se metió la manita en la boquita así como riendo como riendo bien ahora todo y sus ojos eran chiquitos de la niña así ojos rasgados todo va a estar bien ahora Mariana ya sabes de dónde viene ese miedo ahora ya eres libre podrás tener intimidad libremente segura y tranquila ahora que ya te ahora que ya sabes cuáles eran los ojos que te miraban ¿ya también se va ese miedo? no revisa si son los ojos de Pedro de ese hermano espiritual que estaba en la esquina o de alguien más prueba a alguien más ve allí yo te acompaño siénteme energía y dime ¿de quién son? no sé pero está atrás de mí siempre pregúntale él no está en una esquina ni así está atrás él está atrás pregúntale no es necesario que lo veas solo pregúntale ¿quién eres? ¿por qué estás aquí? ¿por qué estás aquí? dice que soy tú que es yo ¿y cómo así? el sombre también dice que no me quiere dejar sola ¿entonces no eres tú o si eres tú? porque si eres tú entonces ¿cómo no te va a dejar sola? dile que te explique bien porque no estamos dice que somos uno mismo ok y le pregúntale que ¿dónde prometiste eso? dice que soy suya ¿otro? no bueno aquí todo el mundo quiere tener pues ¿qué es eso? quieren ser dueños pues como a ver que nos expliquen primero dijo que eras tú ahora que no que eres suya entonces pues puro dueño hay aquí pero no me da miedo pues no claro que no pues no tiene por qué darte miedo nomás pregúntale por qué dices hiciste algún contrato con él te comprometiste de alguna manera ¿cómo es todo eso? gracias pues pues bueno about ¿Se dice algo? No. Pregúntale si te comprometiste, porque si no de otra manera, pues no, no puede ser. Si tú dijiste que sí era tu dueño, ah, no, bueno, entonces sí. Porque nosotros poseemos el libre albedrío y decidimos. ¿Qué te dice? Dice que sigue mi luz. Ahora sigue la luz, bueno. Hermano, ¿y cuál es tu nombre? Juan. Juan, ¿cuándo fue que te pegaste a Mariana? ¿En qué momento? Trae a su pantalla mental ese momento. Y cuéntame, ¿cómo fue? ¿Y qué te mostró? Dice que yo lo abandoné. Dile que te lleve ahí, ¿cuándo fue que lo abandonaste? Aquí, aquí, ¿verdad? lógico. ¿Por qué? No. Estamos comiendo en una mesa cuadradita ¿Es una época antigua o recién? Sí, antigua Y estoy como solos Estamos solos ¿Y tú cómo vistes ahí? Tengo como falda larga Falda larga Y como un mandil ¿Son ricos o pobres? Pobres ¿Su salud es buena? ¿Qué es lo que se está haciendo? Yo la tengo como tos Y cansada Estoy cansada ¿Eres joven o vieja? Grande ¿Y él? También ¿Está cansado igual? Él trae como un overón ¿No tienen hijos? No Muy bien Ve el momento en que lo abandonas Veamos a qué se refiere con eso Yo estoy muy enfermo Estoy muy enferma ¿De qué estás enferma? De la tos Como pulmonía Así crónico Y me ponen en la cabeza Como trapos con agua ¿Te está cuidando? Unas señoras ¿Se aman? Sí Y él está triste ¿Y cómo te llamas ahí? Ese no lo puedo descifrar ¿Me quieres deletrear Y yo lo escribo? Pregúntale a la señora Que te está poniendo Los paños fríos En la frente ¿Cómo te llamas? C C H E E LK A Chelka 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 Bien Ella está peinada Con todo el pelo agarrado La señora Me dice La que te está poniendo Los paños En la frente Bien Chelka ¿Estás muriendo ahí? Sí Pero no me quieren decir ¿Pero tú sabes Que vas a morir? No Estoy enferma ¿Y por qué? Yo digo que algo Está pasando Pero no sabes Que vas a morir ¿No sabes De la gravedad De la enfermedad? No Bien Mira los ojos De la persona Que te está cuidando Y dime si están presentes En la vida de Mariana Que vas a morir no bien Chelka revisa si mueres ahí ve al final de esa vida dime que año llega a tu mente que año es ahí mil setecientos bien algo por los mil setecientos y algo bien, ahora platícame como es que mueres ahí una muerte natural moriste ahí con la señora que te está poniendo los paños fue ahí y después ya no hay nadie, está solo no hay comida no hay nadie ¿y Juan? no me despediré bien ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? no sé, me siento enojada revisa por qué ya sabes cómo se hace retrocede en el tiempo ¿qué fue lo que pasó? yo no quería dejarlo ¿por eso estás enojada? ¿o por otra razón? me siento enojada me siento enojada ¿sabes? Gracias. ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? Tírate un poco para que observes con mayor amplitos. Ahora que te das cuenta que tú tenías un nexo con Juan, los ojos que siempre te siguen y te acompañan. Ahora te das cuenta. Fue de aquel tiempo, de 1700. Fue otra vida. Y por eso él te anda siguiendo. Porque al parecer fue tu esposo o tu pareja allá. Te das cuenta. Ahora habla con Juan y dile que si los dos van a la luz, todo va a estar bien. Y Mariana podrá vivir esta experiencia de manera individual, sin interrupciones. Porque el espíritu es atemporal. Platica con él cuando hayas terminado de platicar. Me dices para continuar. Yo voy a guardar silencio para no interrumpir. Gracias. Hay una luz azul ¿La luz azul le muestra el camino? Sí, excelente Chelka ¿Te quieres ir a la luz? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está Juan? Ya fue siguiendo esa luz azul, le va a mostrar dónde es ¿Te quieres ir con él? Van a estar juntos Ya es morada Ya se fue Chelka a la luz Sí Excelente Y después cambió a morada Ahora sí Mariana Despídete de Juan Dile que vaya en paz Que se encontrará con Chelka en la luz Y que todo estará bien Juan Recoge todas tus energías de este cuerpo De la casa Del espejo Y llévala contigo Ve en paz Para que le sea más fácil Mariana ya sabes cómo se hace Y todo el espacio que ocupaba Juan Ponle cosas lindas Pon un sol radiante Pon un sol radiante Bienestar Bienestar, alegría Y dime Si esa enfermedad En vías respiratorias de Chelka Tiene que ver con el asma De Mariana Ahora que ya sabes de dónde viene Ya la puedes dejar pasar Esa le pertenece a Chelka No a Mariana Ahora tu alma Identifica A quién corresponde esa enfermedad Y hoy Mariana Se recupera Se estabiliza Entregale esa energía A Chelka Y prepárate Porque ahora sí vamos a regresar ¿Estás lista? Sí Bien Ahora yo voy a poner Una lucecita Donde tenemos el primer chakra En la coronilla Vamos a poner luz ahí Llena de luz Armoniza Equilibra Siente el bienestar En la garganta Y en el pecho Llena de luz Siente cómo se limpia Se recupera El asma se va Es de Chelka Llena de luz Y cubre Llena de luz Y cubre También con luz Llena de luz Y cubre A la altura de los genitales Mariana también ahí Nosotros tenemos Una esfera de luz A ese chakra Se le llama El chakra base También llena de luz Y cubre Ahora yo voy a empezar A contar Del uno al cinco Con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Te sientes Renovada Rejuvenecida Y ahora que estás En total armonía Y bienestar Yo te voy a hacer Una pregunta importante Estás dispuesta Mariana A perdonar A Jorge Perdonar No significa Estar de acuerdo Tampoco Perdonar Significa Regresar Corriendo con él Y abrazarlo Y ser amigos Perdonar No significa Olvidar Lo que sucedió Es simplemente Cerrar un capítulo De tristeza Y de dolor Eso es perdonar Y si hay Más adelante Alguna oportunidad Que el universo Se encargue de eso ¿Lo quisieras hacer? Sí Bien Hazlo Desde ahí Donde está Tu verdadero ser Tu verdadera esencia Perdónalo Hoy te libero Y me libero De ti Lo estás diciendo Sí Sí Lo estoy diciendo Bien Bien hecho Hoy lo libero Y le digo Que las cosas Fluyen Bien hecho Ahora seguimos Regresando Y sientes Mucho amor En tu corazón Traes la imagen De tu hijito De tu familia De Dios Trae esa imagen Bonita de Dios La que más te gusta Está a mi lado Eso Ponlo allí Entrégale Entrégale Todo lo que te está Haciendo Tropezar Para detenerte Dice que no Dice que no me preocupe Dice que no me preocupe Es una luz ¿Le quieres preguntar si hoy Sanarás Sanarás el miedo Que no me preocupe Que sana mi alma Que sana mi alma Mira que bonito Y me agarra el pecho Me agarra el pecho Y dice que todas las luces Que todas esas luces son el Él Presente Mira que bonito Y cambian Cambian de color Cambian de color Amarillo Azul Verde Dice que no tenga miedo Que siempre agarra Agarra Tadeo de su mano Dice que cuando esté preocupada O tenga miedo Que piense que Tadeo está en sus brazos Mira que bonito Y todos los seres que yo quiero Que él me escucha Que yo hablo mucho con él Y dice que Dice Dice No creas que no te escucho Dice tú hablas mucho conmigo Pero ahí estoy Que él es mi único papá Que no debo de estar triste Y es como la luz de la luna Está la luz de la luna Ahora que él te ha dicho Que es tu único papá ¿Quieres perdonar a Alfredo? Su indiferencia? Dice que no lo culpe Que él sufre Que es solo de amor Yo Le quieres preguntar Si tiene algún mensaje para ver Paciencia Que no sea mujer Que no sea mujer de poca fe Que para todos nos llega Dice eso A todos nos llega Está sentado ahí Y yo así en el piso recargada Y como en su pierna Pero Como que él solo llegó De repente Antes de irme Dijo Antes de irme Aquí estoy Dale las gracias entonces Por tan bonita compañía Ayuda Y mensajes Y dile que si Él te quiere traer de vuelta O prefiere que lo haga yo Que te bendice Que te bendice Gracias No Me agarra la cabeza Como que Me da luz Me da luz así Luz Luz Te pone luz en la cabeza Me pone luz en la cabeza Mira que bonito ¿Te gusta? Su mano Me pone luz Que donde él me pone Dice que es por algo Que porque yo soy fuerte Dice Él te dice Tú eres fuerte Tú puedes Que dice que Que todo va a pasar Que todo va a pasar Y que me libera Que me libera Que me libera Mi hija Dice que a mis sobrinas Dice que a mis sobrinas También no es tan de su mano Mira que bonita Que no tenga miedo Me siento así como grande Grande como grande Grande Es que eso eres Grande Me siento grande Dale las gracias Por ese mensaje Tan bonito Y salud Y gracias también Por las bendiciones Ahora pregunta Si te quiere traer De vuelta a él O prefiere que lo haga yo Él Bien Entonces maestro Yo también me despido De ti Y te doy Las gracias Por la ayuda de hoy Y de siempre Que te bendice Gracias Me agarra del brazo Y me levanto Y luego me agarra De la espalda Y del pecho Fíjense que estoy lista Para seguir Bien Y ahora otra vez Me siento como Como en un Así como en Como en el mismo cajoncito De hace rato Y ya Otra vez luces Bien Entonces cuando estén lista Puedes abrir tus ojos Que ya terminamos Regresas en total Armonía Muy contenta Muy feliz Recordando las palabras De tu maestro Con todo detalle Siéntete Siéntete Esa persona grande Porque eso es lo que eres Después de hacer Varias respiraciones Profundas Puedes abrir tus ojos Que ya terminamos Estoy como saliendo No hay 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 Que él se fuera ¿Te quieres seguir ahí? Estás muy a gusto No hay Me siento pesada Un poquito Un poquito ¿Cómo te sientes? ¿Estás lista para continuar? Sí Ahorita me siento pesada del cuerpo Pero siento como si hubiera volado ¿Verdad que sí? Hiciste un muy buen trabajo ¿Ahora comprens? ¿Ahora comprens? ¿Cómo se hubiera soñado? ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web para que otras personas pudieran aprender? Sí ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? ¿Les darías? ¿Les darías alguna recomendación? ¿Les platicarías alguna experiencia de cómo te sentiste ahorita? ¿Qué harías? Es como si tu cuerpo fuera un cascarón Y O de un vestido Y tu alma es como Es como tu Lo importante Sí Es como si volaras y se te va desprendiendo Te vas desintegrando ¿Y eso se siente bien? Y vas dejando Sí ¿Cómo se siente? Libre Te libera ¿Como liberación? Te libera Tiene que ver Sí ¿Y usted le quiere dar un abrazo a mí o qué? Ay, sí Pasó como Pasó como Siento que pasaron como cinco minutos Oye, metí la mano Como cinco minutos ¿Sabe usted qué horas son? ¿Sabe quién le va a tocar dispararnos el café? ¿Y el pan? Si la cena mínimo, ¿verdad? Pero Sí Bueno, tus cinco minutos hicieron casi dos horas Bienvenida a tu nueva etapa de vida A poner de tu parte ¿Ok? La ayuda ya está Pero el compromiso es tuyo Vamos a seguir avanzando Y vamos a seguir con pensamientos positivos Vamos a seguir en esa búsqueda En ese perfeccionamiento, ¿no? Sí, claro Porque si no, entonces Sí ¿Y luego el bebé qué? Sí Claro Sí Ya es un hecho Sí Ya está De acuerdo Sí Bien ¿Quieres decir la fecha de hoy? 14 de diciembre ¿Cómo se siente tu cuerpo? Pesado ¿Todavía? Poquito Bueno, ahorita vamos a Como que no podía mover las manos ¿Y ahorita ya las puedes mover? Sí Ok, entonces vamos a arreglar eso ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que se ha sentado? ¿Qué es lo que se te has sentado? ¿Qué es lo que se siente la fecha de hoy? ¿Quién? ¿Qué es lo que se ha sentado?